¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Descontroland 2.0 Ya me marí de hacer esto, ¿no? Descontroland 2.0 y estamos aquí con Rizzerbeck ¿Cómo estás, Rizzerbeck? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Estamos en Descontroland 2.0 ¿Cómo estás, mi chilón? ¿Cuánto tiempo, Rizzer? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué andabas haciendo que no habíamos grabado Descontroland? ¿Qué andabas haciendo? Andaba con un amigo en su estado, vato Comiendo en el chilón, ¿no? De pura casualidad Sí, vato, y jugando Zelda, vato Y toda la cosa Y siendo la miedo por su perra, men Perrita me la envía, me quería mucho Ah, qué cosas Bueno, pues ya estamos de regreso con Descontroland Ya vamos a retomar el ritmo otra vez Porque como muchos sabrán Solamente hablará alguno que otro despistado que no se dio cuenta Pero Rizzer, el día de antier Anduvo por estos... Sí Por estos lados Por estos lados de visita Así que, bueno No habíamos grabado Descontroland por eso Y ustedes dirán, pero si ahí estaban los dos ¿Por qué no grabaron? Pues porque Rizzer tiene Descontroland en su computadora Y su computadora está en su casa Así es Así de fácil Nada más por eso No pudimos grabar Descontroland Pero bueno, Rizzer ya está en Durango Otra vez Yo estoy en Aguascalientes ¿Sabes qué, Epsilón? ¿Qué onda? Estoy bien motivado, Epsilón ¿Y eso? No sé ¿Y eso como por qué? Me enamoró tu cara de robot, Epsilón Mira Aléjese 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 Que yo no le voy a almecarse ¡Epsilón! Ese mendigo violador No, córrale Yo le voy a almecarse Por eso Por eso si se topan a Rizzer en la calle Ni se les ocurra acercarse a tomarle A pedirle un autógrafo Porque No, hombre Salen Salen violados de ahí Olvídense Fue la filia La cara de robot, Epsilón Bueno, si se acuerdan ustedes En el capítulo pasado Aquí en el canal Nos quedamos en que Estábamos varados en una aldea Y ya no pudimos salir de ahí Estábamos perdidos La verdad no teníamos ni idea De dónde estábamos Ni de dónde estaba la casa Y en el capítulo de Rizzer Que ya saben que lo tienen aquí abajo En la descripción Encontramos Por no decir Encontré El camino a casa Para que pudiéramos vivir Rizzer no quiere creer No acepta creer Que mi sentido de la orientación es ¡Perfecto! Y que encontré la casa A pesar De que estábamos totalmente perdidos Llegó un punto en el que le dije a Rizzer Después de 40 veces Oye Como que esto lo conozco Y entonces Comenzó la marcha Por la búsqueda De hecho Así se va a llamar el capítulo ¿Qué onda? Esto lo conozco Como que Como que esto yo lo conozco Yo escuché Yo te escuché telepáticamente Que en tu mente decías Dios Por favor Ayúdame a encontrar el camino Y me dio la respuesta Rizzer Y me dio la respuesta Y encontramos la casa A fin de cuentas Créanme que si no hubiésemos Seguido el camino correcta Correcta La verdad nos perdimos Nos hubiéramos Nos desviamos O sea Si Estábamos bien perdidos Estábamos bien perdidos Hacia allá Pero ya llegó un momento En el que supe Cómo ubicarme Y ya le dije Es por este lado Y terminamos en la aldea Del desierto Y ya pues de ahí fue Camino Completamente fácil Encontramos la dungeon La dungeon acuática Muchachos Si La dungeon acuática Pero a partir de la dungeon acuática También nos perdimos También nos perdimos Sin el mapa Nos perdimos A partir de la dungeon acuática Pero ya entre perdidos Llegamos a un lago Que le dije a Rizzer Este lago lo conozco Y ya a partir de ahí me Me ubiqué bastante bien Y salimos ganones Oye ¿Qué estamos haciendo por aquí? Yo te estoy siguiendo Porque esto es tu capítulo amigo Pues sí Pero estamos platicando cosas Y ya me desvié Bueno Vamos a regresar a la aldea Es que la verdad No tengo ni la menor idea De por dónde empezar Porque resulta Que bueno El objetivo era Llegar a la casa Ya llegamos Ya derrotamos al jefe De la dungeon acuática Podríamos pelear Contra Contra el Wither ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que cuando Llegas a tu casa de vacaciones Quieres estar en tu casa? Y cuando ya llevas mucho tiempo En tu casa Te quieres Ir de tu casa Salir Ahorita me siento así Ahorita me siento Que acabamos de llegar De un viajesote Y que no me quiero ir tan lejos Porque tengo el sentimiento De que me puedo perder De nuez Así que Usted irá amenazo Oye ¿Tienes aún la armadura De diamante Que encontraste? Sí Ahí está guardada En un cofre ¿Sabes qué? Lo que vamos a tener que hacer Es ganar experiencia Porque Me acabo de acordar Que para poder pelear Contra el Wither Vamos a necesitar De una armadura Con resistencia Contra explosiones Explosiones Así que lo que voy a hacer Ahorita mismo Es proceder A retacar A tragantar Y a empanzonar A los puerquitos Y a las vacas Y a los pollos Y a todos ¿Pero tiene que ser De diamante O puede ser una de plata? ¿De hierro? Ajá De hierro Pues la de diamante Pues es mejor Porque obviamente Tiene más resistencia O sea Si encantas Lo ideal sería Encantar Encantar una de diamante Pero para hacer las pruebas Pues con una de hierro Nos basta Ahí está No tenemos el diamante Ahí está Mira no vale Le di de comer a los pollitos Y con eso Muérase Eso Y un pollo rostizado Al momento Qué bueno Este arco Le dispasa a cualquier animal Y tienes carne cocida Al momento Término medio Yo digo el silón Término medio Al momento Vamos a tener que hacer Otro directo Buscando diamante Porque Si ya no tenemos Nada Nada de diamante Bueno Reaser se lo acabó Para ser más preciso El silón Reaser se lo acabó Para ser más precisos ¿Por qué? Porque Pues perdió toda su armadura De diamante Así que se tuvo que gastar Dí lo que quieras Te aprovechas Porque tienes perros Lo poco Te aprovechas De que tienes perros Porque si no te agarraba Huevazos Mira Órale Ni me digas Porque aquí yo tengo Dos stacks Yo tengo cuatro Por eso te digo Es lápiz lazuli Aquí nos da un A ver Vamos a tirar estos huevos Muchachos Mira ni digas Que yo tengo La sodomizadora Cinco mil A ver Vamos a sacar El peto Y vamos a ver Si podemos sacar Resistencia contra Explosiones Y rompibilidad No Protección contra el fuego Hay protección Contra explosiones Uno Reaser No lo sé Yo quiero el 3 Yo también quiero el 3 Y tengo protección Contra el fuego Uno también Y tengo irrompibilidad Tres Y posiblemente Me podría dar Uno que otro Encantamiento más Pero no estoy Tan seguro Así que Podría encantar Por lo pronto Una de hierro A ver si logro Sacarla de Protección contra Explosiones Tres A ver Vamos Vamos a encantar Este peto A ver Que sale Este peto Este petazo Petotote Ahí está Protección contra Explosiones Deberíamos Darnos a Tepetongo Protección 3 Vale Mais ¿Sabes dónde Está Tepetongo No ¿Dónde? Defe ¿No? Por ahí ¿Me estás quitando La experiencia Ogete? No ¿Cómo crees? Estoy ayudándote Estoy ayudando Me estás quitando La experiencia Vato A ver Vamos a Alimentar Contra 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 Explosiones ¿Tú para qué La quieres Si te vas A morir De todos Modos Se fijaron Muchachos Me desea La muerte No Se la perdono Simplemente Se la perdono Por lo que hizo Hace unos días Se la perdono Te voy a perdonar Varias chingaderas Varios Varios Ofensas Me puede tirar En estos momentos Y aquí Que acabe En Zelda Me puedo ofender Lo que él quiera A ver Este No tengo suficiente Experiencia Vamos a tener que salir Si la armadura De diamante En el cuerpo Me veo bien chompir ¿No? Como si anduvieras En cueradillo Parezco un cholo Mira Parezco un cholo Con los pantalones Acá Bien guanguangos Ya me puse Mi petito De resistencia Contra explosiones Uno A ver Que tanto aguanta La voy a calar Con los creepers A ver Que tanto me ayuda Voy a bajar A minar No sé si quieras Venir tú joven Para conseguir Más experiencia Yo voy a picar Este Todo lo que es ¿Cómo se llama? Redstone Y carbón Para sacar experiencia Capaz Y si encontramos Este diamante Podría ser Uy Aquí hay un amigo feliz Y se está matando ¡Vamos! Por andarme persiguiendo Se metió un charco De lava Y se quemó vivo Bueno Ni tan vivo Porque era un esqueleto Así que técnicamente Está muerto Pero funcional ¿Muerto funcional? ¿Se podría decir Reser? ¿Es correcto? Podemos decir que No lo sé Rick Parece falso Bueno ya me voy Yo también a minar Quitamos esto Quitamos esto Voy a llevarme el hierro También Porque ya también Estamos Pero ya minamos todo No De hecho aquí hay mucho hierro Todavía que no hemos quitado Y nos hace falta ¿El hierro? ¿Qué? ¿Epsilon? El hierro es para pobres Nos hacen falta los golems De hecho no hemos hecho golems Golems de hierro Ya tenemos la sandilla Pues teniendo tanto perro Créeme que no necesitamos Golems Bien perros Nada más falta que ahora Me pierdo en la cueva Like a boss Dúdenlo de Epsilon muchachos Y su sentido de la orientación En estilo Ryoga de Ranma y medio Ah carajo Ya me perdió otra vez Digo ya me cayó otra vez Quiero llegar hacia allá Y ¡Uop! ¡Eso! Pero que salto tan magistral Me acabo de aventar De este lado estoy viendo Orégano El orégano Que no le gusta a Rizzer En la pancita No, no, no A nadie A todos les gusta el orégano En la pancita Rizzer El orégano ¿Por qué era miércoles? Me fan, me fan ¿Por qué era miércoles de ceniza Cuando fuimos al Cirló? Yo quería más carnita Ah, sí es cierto Fuimos y era miércoles de ceniza Y por eso había salmón Cuando fuimos al Cirló Ah, sí es cierto, ¿verdad? Por eso había puro salmón Porque normalmente no hay salmón, ¿verdad? No, no De todas las veces que he ido Jamás me había tocado Que hubiera salmón Pero bueno Le tocó a Rizzer ir Cuando era miércoles de ceniza Y pues desgraciadamente Los del Cirlón Suponen que todo el mundo Es católico Así es Eso está mal, Epsilon, ¿eh? Sí Si tú dices Un negocio de comida Respeta el libre albedrío ¿Eh? Respeta el libre albedrío El derecho de creencia De cada persona No te No dejes por De hecho De hecho, fíjate que sí Sí había carne Pero muy po... De hecho ¿No? ¿Cuál carne? Lo único que había de carne Eran las costillas Y las alitas Y ya Había costillas Alitas Y había Este, Top Cirlón Ah, sí es cierto Sí, había Cirlón Pues era Es el Cirlón No, pues ese Ni modo que no haya Cirlón En el Cirlón No manches Ya sería demasiado extremo ¿No? Ya iría la gente al Cirlón Y me da un Cirlón No tenemos No tenemos No tenemos joven ¿Qué crees? Sería como Sería como ir a Kentucky Que te dijeran No tengo pollo, señor Pero tengo puré En ensalada A veces Ah, sí Receta secreta Eso sí Pero te dicen de volada Pero sale Pero sale en 20 minutos O sea, te dicen No tengo Pero en 20 minutos sale No tengo Pero si me calma 20 Va a valer la pena Ya se me antojó Un pollo, Cirlón Ahorita mismo Yo voy a ir por un Kentucky No sé tú De hecho Yo voy a ir ahorita Por el One Two Switch Y de paso Vas a pasar por un Kentucky Igual, Cirlón Y me rifo, eh, brother Igual Ay, no vas a invitar, vato No, no, no Cáyle, cáyle, cáyle Ven y yo te picho Las cubetas que quieras No, la neta Durango no voy, vato Ay, este me A Durango no voy, vato La neta Ya si te matan Con el hecho de que me dijiste No hay Cirlón No, si lo mira Ya si te pasa algo Todos te recordarán Como una leyenda En qué clase de mundo vivimos Si vives en un lugar Donde no hay Cirlón Esto, Kate Bueno, para los que no sepan Qué es el Cirlón Es un buffet Eh Bastante bueno O sea, es famoso Por varios platillos Pero bien es cierto Que hay unos que No están tan buenos Hay algunos Por ejemplo La lasaña La verdad La lasaña del Cirlón Por lo menos La que preparan aquí No me gusta No me gusta nada Es que la La de ahí Probé la de Aguascalientes No está tan buena Porque yo Yo probé la de Monterrey Epsilon Pero es que también Agarraste lasaña verde Porque la lasaña verde Es Es vegetariana Y como era Miércoles de ceniza No había Lasaña roja Porque esa pues La hacen con pollo O con carne de res Oh, si es cierto Pero esa Esa es la que más o menos Está chida Pero a mí la verdad El queso que le ponen No me gusta ¿Por qué caramba? Estamos hablando de comida En un capítulo De Descontrolant La gente van a decir La gente igual le gusta La comida La gente va a decir ¿Qué carajos es esto? Es Descontrolant No es cocinando Con María Jiménez Pues a mí me piden De vez en cuando Cocinando con Rizzer Déjame decirte Ah, sí, pero Porque quieren ver Tus pezones sabrosos Rizzer Nada más por eso Mita la chica ¿Eso qué es? Este vato La otra vez ¿Qué me dijiste, vato? Algo de mi Igual algo dijiste Ah, sí Es que estaba Estaba diciéndole al Rizzer Es que el Rizzer Cuando Cuando Tenía su Switch Ya no la quería soltar Para nada Dijo que en cuanto Tuviera la Switch Ya no la iba a soltar Y que se iba a pasar El Zelda De De pe a pa Sin descansar Y sin dormir Y sin nada Le digo Después de 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 un milenio Te van a encontrar Petrificado en tu cuarto Todo convertido ya 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 todo petrificado Y van a llevar tu Tu fósil Van a llevar tu fósil A la cima de una montaña Y la gente va a subir Y va a decir Mira hijo Este es el sabio De los seis caminos Que se pasó todo El de Legend of Zelda Durante tres meses Sin descansar Sin comer Y sin Beber agua Será recordado Por su gran hazaña Tan fabuloso Fue que Su Switch Está en un museo Sus manos Están en otro Y sus pezones Están en otro Porque estaban bien sabrosos Hey Jorge Están bien ricos Sigue Pinche perro Y sus pezones Están en otro Porque estaban bien ricos Oye ¿Saben lo que estoy Encontrando aquí En la mina? Pezones ¿Qué? ¡Oh! Le dio un flechazo Super cargado Vato Le lanzó un flechazo Y el flechazo Atravesó por la lava Por una cascada de lava A ver A ver A ver A mí ese tonito Me lo hace Si encuentras diamantito Ok 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 Tranquilo Tranquilo De hecho No estoy buscando diamante Yo lo que estoy picando Es todo lo que me encuentro Hierro Pero especialmente Lo que quiero es Carbón Porque es lo que me da experiencia El diamante también da experiencia Pero pues es más difícil de encontrar A ver vamos Todo aquello dinero compre Hierro 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 Porque si hace falta Si hace falta Si que si Si que si Oye que es más duro Eh Los bloques de hierro Son débiles Los has probado Para Para contener a un Wither Digo ya considerando Que tarde o temprano No nos vamos a encontrar El Wither ¿Crees que lo podamos contener? Oye Y si lo invocamos en bloques de obsidiana Y lo dejamos Ahí No fíjate Fíjate que ni los bloques de obsidiana Lo contienen Creo que los bloques de obsidiana Lo más que aguantan Son dos explosiones del Wither O tres Y Y se destruyen Al bloque de obsidiana Al que le de el golpe del Wither Directo Se destruye por completo Créeme que eso lo descubrí Los que sean veteranos Pero realmente veteranos En el canal Y les estoy hablando Que vieron los primeros 10 videos Que subí A mi canal Saben que yo comencé Hace mucho tiempo Algo que se llamaba Coliseo Minecraft Que se trataba de que peleabas Contra jefes Encerrado En un En un cuarto ¿No? Y el cuarto era de bedrock Porque cuando estuve Haciendo las pruebas Me di cuenta Que ni siquiera la obsidiana Podía contener al Wither La destruía El desgraciado Una bestia Y lo tiró Un T-Rex Todo se agarraba Lanzando bombas A lo estúpido Y no Ya destruía todo Entonces lo tuve que hacer De bedrock Porque definitivamente La obsidiana No servía ¿Cómo consigues La bedrock esa? No lo construía En creativo Ah ya Lo construyó Haz de cuenta Que el coliseo Minecraft Era de Construía Una especie de coliseo O un área de batalla En creativo Y Y ponía Como ciertos puntos Del coliseo En donde había cofres Y en los cofres Tenías que conseguir Poco a poco Tus cosas Tu espada Tu arco Partes de tu armadura Alguna poción De salud O algo así Y Pero tenías que Atravesar todo el campo Y había tres Wither Repartidos por el campo De batalla Así que ¿Qué le ponías? Coliseo Minecraft Sí así se escuchaba Coliseo Minecraft Y salía con Y salía con La música de De Pokémon Salía con la música De Pokémon Estaba chido La neta Estaba chido Pero Pero no sé Por qué lo dejé de hacer La verdad Este Es una buena idea Sí pero No Y estaba muy chido A mí la verdad Me divertía mucho Coliseo Minecraft Pero como llevaba Esto de la preparación Empecé Epsilon Y Mejor me enfoqué En preparar Epsilon A preparar Coliseo Minecraft A preparar más Coliseo Minecraft Pero igual Podría regresar No sé Depende de lo que diga la gente ¿Quieren Coliseo Minecraft? Señores ¿Quieren que regrese Coliseo Minecraft? Pues Te van a decir Lo pueden dejar aquí Abajo en los comentarios Porque la idea De Coliseo Minecraft ¿Sabes cuál era el concepto Aparte de De que yo pelearan En el Coliseo Minecraft? ¿Cuál? Que pelearan otros En el Coliseo Minecraft O sea Invitar a gente ¿Ah, meter a gente? No O sea Yo pelié Pero ese era el concepto Que yo les había planeado Que Que podía haber gente Que participara En Coliseo Minecraft Entonces Se ve interesante Invitar a youtubers ¿Puedo echar a otros youtubers? ¿Puedo echarme unos cates yo, men? Contra un pulpo Simón Pero van a ser Pero van a ser Cuatrocientos, men Cuatrocientos Pues no son salvajes Los pulpos Pero sí Invitar a youtubers Ya sabes Youtubers famosos Como Willyrex Como No Como 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 Deja Deja esos Deja esos Esos que no Rizzerbeck Rizzerbeck A ver ¿Quién tenemos por acá? A mí me conoce mi mamá Y eso porque le doy dinero a la semana Si no me conocería No, o sea la idea Era Era meter a Xolo Que participara en coliseo Minecraft Tú Y pues ya Y pues ya Porque Pues Pues a los de los que le hablo Pues ya Está bien El Silón Son los únicos Son los únicos Que juegan Minecraft De los que conozco Así que Calidad De cantidad No hay otro que conoces Y que si sube Minecraft Ya no voy a decir nada ¿Nel? Ay bien Silón No, no hay otro No hay otro Ahorita te digo Fuera de cámara Rep Silón Yo solo sé Que no sé nada Que no estoy encontrando Diamante Yo solo sé Que ya llegué A los 30 niveles Pero Estoy viendo Que aquí hay una zona No explorada ¡Ah carajo! No empieces con tus tonterías Yo solo sé Yo solo sé Váyase al fuego Bien Al fueguito Loco Al fueguito Me están dando ganas De comprarme ya la funda Del suyo Se me hace tan cara El Silón ¿Sabes yo el que le voy a poner? ¿Qué? La mica Es lo que A lo mejor ahorita voy a ir a ponerle la mica Porque si la necesitas Esa urge Sí Y más nada porque la pantalla se ensucia muy rápido Se ensucia muchísimo muy rápido Y no es Gorilla Glass Por cierto Definitivamente El precio que tiene aquí en México La consola Está pésimo Ahí si la cagaron completamente O sea Por 300 dólares Si lo vale la Switch Pero si vives Yo vi un youtuber Pero si vives en México O en Latinoamérica Donde pasa de los 500 dólares La consola Es más De donde pasa de 400 dólares La consola Créeme que no los vale No vale 400 Un amigo que es de Chile ¿Sabes que me dijo en cuánto estaba? ¿En cuánto? 700 Epsilon No, no, no Es que definitivamente Eso no lo vale O sea Si la consola te la vendieran En 300 dólares 350 Es más 400 dólares Si Todavía los vale Pero ya 500 dólares Créanme que no los vale La consola en realidad Es muy sencilla Es muy simple La pantalla No es buena Todos lo sabemos O sea Si tiene bonita definición Y todo Pero no es una pantalla No es una pantalla De alta definición No tiene protector Contra rayaduras Gorilla Glass No tiene Kornik No tiene nada Es de un plástico Muy sencillo Y muy frágil La consola O sea Los materiales de construcción En realidad No son premium Son muy básicos Incluso la pantalla O sea Reaser porque es Nintendero Él defiende y dice No pues es que la calidad Sí O sea La calidad de la pantalla Es buena Sí O sea Para 300 dólares Está de lujo la consola Yo me compraría hasta dos Pero por 500 dólares Créanme que no los vale O sea Es una estafa Aquí en Latinoamérica El precio de la consola Pero también hay que entender Que la estafa no es de Nintendo La estafa es de los Ah Pero sí O sea Ya siendo sinceros La neta Como tú me dijiste La neta Es culpa de esos güeyes Que les cuesta regular precios Y vender ellos acá Nada O sea Yo vi un youtuber Que puso los precios De su Nintendo Switch Y como que dijo Miren los precios O sea Super caro Y no sé Al control le subieron 5 euros A la consola 20 O sea No imagínate acá Imagínate acá Imagínate acá Que le subieron El doble a todo O sea Los controles De 80 dólares 79 dólares A costar 125 130 dólares O sea No manches Fue una exageración total Pero pues sí O sea Por 300 dólares Si vives en Estados Unidos Cómpratela Porque de verdad Los vale Los 300 dólares Pero más que eso ¿Has visto las filas En Estados Unidos Y en Japón? Sí Sí Pues dichosos ellos Dichosos ellos Dichosos ellos Y fregados Nosotros que tuvimos Que pagar muchísimo Por ella Porque Porque la verdad Y los juegos Van a ser un gasto O sea Nosotros Nosotros Casi que Pues hicimos el sacrificio De conseguirla Pero no tanto por Bueno Rizer sí por él Por ambas cosas Rizer lo hizo más por él Que por ustedes Pero yo realmente Lo hice 100% por ustedes Porque Realmente Si fuera yo Por mí Yo me habría esperado A que la consola Bajara de precio Y eso sí baja Si no baja Pues me la compro usada ¿Saben? No pero no 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 Para nada Es ambos Es ambos Porque también Para serte sincero El Zelda yo Lo hubiera podido pasar En Wii U Sin ningún problema Ah pues sí De hecho Porque hasta piraña ¿No? Hasta pirañón Hasta piraña Y tres días antes Del lanzamiento Pirañota Solo en cines A ver Ahora Aquí acabo de encontrar oro También nos va a servir mucho Para las manzanas Encantadas Así que Hay que tenerla Aquí presente Tengo oro Epsilon Tienes oreganito Epsilon se drogó Con una botella De leche pasada Solo en cines Me drogué Con unos churritos De orégano ¿No? Orégano En una chicha Imagínate Cómo sería fumar Orégano Guácala Puse mi antorcha Y la quité Qué mal Qué mal Qué mal Ahí va Orégano En una chicha No sé ¿Dónde andas? ¿Sigues en el hoyo? Yo me salí porque Ya había acabado Ya se me acabaron mis picos Perdón Yo todavía tengo uno Ahora lo que voy a hacer Es picar en línea recta A ver si encuentro Por lo menos diamante O sea Estoy encontrando hierro todavía Mis picos Como la hermana del picos Los picos del Rizer ¿Qué Rizer? El Rizer ya hasta Se quería congelar Ya se quería congelar Para despertar El 3 de marzo Ya se lo andaba Congelando Al puro estilo de Karman Seguiste a ver Ese capítulo ¿No? Supongo Claro Es un clásico Puro estilo de Karman Hasta me lo recuerdas No sé por qué Rizer ¿Quién sabe por qué Desgraciado ¿Quién sabe por qué? ¿Pero me lo recuerdas? ¿Quién sabe por qué será? A ver Desgraciado Subir, subir Subir, subir Y picar Picar, picar Picar, picar A ver si encontramos Diamante antes de irnos Señores Antes de salir de la cueva Esto sería La despedida de la mina No creo Sería muy épico Que encontrara diamante Antes de despedirme De la cueva Tendrás habilidades Para localizarte Y para jugar Pero la suerte La tengo Soy yo Desgraciado Nel Rizer Nel Sí Epsilon Sí Sí Rizer Está bien Sí Rizer Está bien Epsilon Eres el mejor Gracias Epsilon Todo vende La gente estaba perdido Ya sé Diamantito Diamantito Es que el Rizer huele Huele los diamantes Como Como las trufas En el Zelda En el Zelda Wind Waker Ajá Este Ah no En el Wind Waker No perdón En el En el Mayor Es más Que había una máscara Era la careta Como de un cerdo Vato En la careta de olores Y olía las cosas Y así la hacía Y empieza a oler Así me imaginé yo Oliendo A ver dónde hay diamantes A ver dónde hay diamantes No es que si sabes que los Que los celdos tienen Muy bueno Fato Para oler trufas Para saber dónde están Las trufas enterradas Acabo de encontrar Lava creo Escucho lava Escucho lava por aquí Oh sí Acabo de salir Donde Oh ¿Dónde estoy? Ya dime que encontraste diamante Por favor amigo Amigo No no hay diamante Pero hay carbón Ni Pepe Lo malo es que mi pico Ya se acabó Así que ya me voy Oye Epsilon Le quedan dos Tres picaditas ¿Y si juntamos firmas Para que abran un cirlón En Durango? Pues juntalas En Durango Pues será chingón ¿No? Oye ahora que lo pienso La gente de aquí Pues qué Ay pues sé solidario Amigo Sé solidario Amigo La gente de aquí va a decir No pues a nosotros ¿Qué? Por algo no hay gamers Ni nada De hecho no sé Por qué no hay gamers Acá debería de haber uno Pues por la falta De demanda Hay poca demanda De eso allá Con eso de que Hay pura gente Este De pasito Duranguense Y eso Pues ellos ¿Qué saben de consolas men? Esos que saben de consolas Antes había un Game Rush Pero veas que Imagínense A Reaser bailando Pasito Duranguense A madres güey No man Pasito Durangueño Challenge Hay que Los que no sepan Que es el Pasito Duranguense Porque son de otras partes del mundo Busquen en YouTube Pasito Duranguense Y verán Y verán De qué estamos hablando Y nada más Lo que vean A los tipos que vean Bailando Pasito Duranguense Imagínense que son Reaser Y sabrán No puedo creerlo No puedo creerlo Zúmbenselo Perritos Zúmbenselo ¿Cómo carajos Apareció un Creeper aquí? Apareció un triste Creeper Yo voy a comprar El 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 Solvus Knight Oh sí ¿Has visto ese de carreras Que está? Sí Está muy bueno ese Sí pero prefiero Esperarme al Mario Kart Presiento que Presiento que ese Lo que le falta Es lo de aventarle Cosas al de enfrente Y eso es lo divertido Es que sí El Mario Kart A ver vamos Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Esto De hecho voy a poner ya A refinar este hierro Y este oro Porque sí se necesita Aquí hay más Ve todos los stacks A ver huevos 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 Riser Huevos Epsilon Huevos Riser huevos Epsilon Huevos Riser huevos Epsilon El Epsilon esto ok Esto KD Vamos a crear un bloque De carbón Porque es el chido Para Para quemar calorías Los bloques de carbón Riser Solo en cines Ahora ponemos esto acá Quitamos este orégano Y ponemos esto Bien Ahora quitamos este Ponemos este Y ponemos esto Y con eso comienza La refinación Ah tenemos un tercer Horno ya ni me acordaba Que tenemos un tercer horno Bien Quemamos esto Es una de mis proezas De tecnología No si se nota Se nota Riser Se nota Bueno señores Pues creo que Hasta aquí Vamos a dejar No encontramos diamante Riser Que onda No ves diamante por ahí Sigo picando Yo confiaba en tu olfato No pues es que ahorita Ahorita no joven Bueno señores Pues hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Que me ven perros Dejen de estarme viendo No se olviden de dejar su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que se vayan subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Adiós! Que me ven perros Ve todos los perros Justo a tiempo Ve todos los perros Que me están viendo Ve Tus perros Tus perros Tus perros no hacen eso Que cuando tienes algo de comida En la mano Se le quedan viendo Obvio Y los volteas a ver a ellos Y los volteas a ver a ellos Y te ven Y volteas a la comida Y ven la comida Y los volteas a ver a ellos Y te voltean a ver Se me hacen tan botanos Mira Hasta voltean la cabecilla Así de Quiero comer ¿Es que traes carnita O algo contigo? ¿O qué? Mira, mira A ver, ya aquí tengo Carne de zombie Carne de zombie Carne de zombie Coman, coman Y píquenle felices Y contentos Ay, se me acabó la carne Perdonen ustedes, perritos Ya valieron El domador de Porros Ya Están todos alimentados Y felices Muere pollo Muere pollo A los pollos nadie los quiere Por algo nos los tragamos ¡Ay, mira a los cachorros! ¡Ja, ja! Se los zumbaron Los cachorros se zumbaron ¿Se los comieron? Los cachorros se zumbaron Al pollo Al que le estaba pegando ¡Qué bárbaros cachorritos! ¡Qué bárbaros!